Música Soy Francisco Villa, general de división, luchador social, revolucionario, hombre de emociones fáciles y fuertes y a ratos, aunque lo niegue, Doroteo Arango. Mi atenuante es el sentimentalismo, y estos son los días en que lloré. Música Juro que no tenía miedo de que me agarraran los rurales, como tampoco tuve miedo aquel día en que mi hermana rodaba por el piso con el vestido ahogando sus gritos. Lo bueno es que llegué a tiempo y miré las intenciones de ese hacendado que destripé a tiros. No me importó andar por la sierra a salto de mata, con tal de que en casa todo anduviera bien. Pero aquel día fue distinto. Tuve miedo de la orfandad, y de no llegar a tiempo como esa mañana con mi hermana, de no alcanzar el último aliento de mi madre. Supongo que los hombres no lloran, pero ese día no fue suficiente la velocidad de mis siete leguas, ni lo escurridizo de mi andar, ni el dinero que quería darle. Cuando llegué, mi madre ya estaba rodeada de candelabros. Arriesgué mucho por la necesidad de mirarla. Pero yo era bandolero no por falta de corazón, sino por falta de justicia. Esa noche fue difícil regresar al monte. Huir entre tanto relámpago era como huir en pleno día. Lo único que agradezco de ese instante es la lluvia que limpiaba las lágrimas de mi rostro. ¿Quién soy, madre? ¿Me reconoces? Me he llenado de injusticia y muerte. Me persiguen, madrecita, pero eso se acaba hoy. No seremos más jodidos, no volverán a arrancarnos nada. Hoy sí me hubiera gustado quedarme a comer, darte un abrazo. No descansaré hasta que nuestros muertos descansen. ¿Qué chingados quieres? Nos están pisando los talones. Tenemos que irnos. Tenle un buen entierro. A ver, cabrones, a partir de hoy no le huiremos a nadie. Soy Pancho Villa, escúchalo bien y no lo olviden. No descansaremos hasta cortarle la cabeza a todas esas pinches serpientes. Se robaron un caballo y dimitieron del ejército. Es traición y se castiga con la muerte. ¿Quién soy, Villa o Doroteo? ¿Quién se muere, Villa o Doroteo? ¿Quién sabe? Igual me esperan con frijolitos y sonrisas. Igual y llego riendo, con un pollo para que me lo hagan en caldo. Ya huelo la tierra fresca, el aire tibio y seco. Quiero ver los ojos que me han arrebatado. Ya ni sé si hice justicia. Ya ni sé si tengo paz. Con que llorando, no muy hombrecito, a poco le tiembla la muerte. Pero si me vas a matar, jálele. Que mi familia me espera del otro lado. Hermosa flor de pitaya, blanca flor de garambullo. A mí me cabe el orgullo, que a donde yo rayo quien raya. Aunque veas que yo me vaya, mi corazón es muy tuyo. El pájaro carpintero, para trabajar se agacha. De que encuentra su agujero, hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero, cuando estoy con mi muchacha. ¡Gracias!